La Roca 91.7, donde se cae el show. Vámonos con el comentario de Mario Herrera. Señores, miren, yo quiero iniciar con mi comentario a propósito de la denuncia que hiciera la Dirección General de Compras y Contrataciones. Entonces, con relación a unos hallazgos en la gestión pasada del INAVI. Y no equidistante a esta denuncia que sale en los medios de comunicación mediática y muy a propósito de la estrategia que se ha mantenido desde algunos sectores de importancia mediáticos comunicacionales y del gobierno. De una noticia mata otra. Sabe que tenemos varios días en tendencia con el tema de Punta Catalina, de que si fue un contrato o no. Y aunque este caso de que si es un contrato o no Punta Catalina, eso es lo menos relevante. Lo que se llama mucho la atención es que el propio presidente de la República, que firma un decreto donde habla de un contrato complementario, el fideicomiso, dijera que no es un contrato. Pareciera que todo el mundo está enterado del contrato del fideicomiso, excepto el presidente de la República. Y eso es muy cuesta arriba, muy peligroso. Sin embargo, el hecho de que salgan los medios de comunicación ahora una denuncia desde la Dirección General de Compras y Contrataciones, diciendo que tiene hallazgos de posibles hechos que contradicen la Ley General de Compras y Contrataciones, que violenta el debido proceso, donde estos hallazgos pudieran ser más allá de lo civil hasta lo penal, usted puede decir a simple vista, bueno, primero, ese no es el rol de la Dirección General de Compras y Contrataciones, es el rol del Ministerio Público investigar, pero está en su legítimo derecho el denunciar y reportar estos hallazgos para que sean investigados de manera civil o penal, ¿no? Sin embargo, esto me trae a mí varias dudas, y una de ellas es que todos sabemos que cada gabinete de gestión, de trabajo, que un presidente de la República designa al momento de tomar el poder, tiene una prioridad de trabajo, que es el porvenir. Entonces, para mí es contradictorio, ¿verdad?, es incomprensible que un funcionario público, como es el Carlos de Carlos Pimentel, el Director General de Compras y Contrataciones, esté más enfocado y priorizado en hurgar y buscar posibles dolencias o falencias en gestiones pasadas que en las actuales. Y digo esto porque fue en este mismo gobierno del PRM, durante la gestión de compras y contracciones de Carlos Pimentel, que Tony Peña Guava, que es el coordinador de políticas y de gestión de políticas públicas del gobierno, políticas sociales del gobierno, primero hizo un proceso para contratar unos 70 artistas dominicanos, que luego se le cambió la modalidad a raíz de la queja generalizada que atrajo esto, y no sé cómo, pero terminó regalando estos 100 millones de pesos. Sin embargo, la investigación que hiciera la Dirección General de Compras y Contrataciones arrojó que este contrato no era procedente, por lo cual decidió rescindirlo, tumbarlo, de una forma coloquial para que todo el mundo que me escucha me comprenda de manera más sencilla. Entonces, este informe de compras y contracciones señala que se llegaron a ejecutar unos 53 millones de pesos, lo que nos deja unos 47 millones de pesos en el aire. Esto es un caso de este nuevo gobierno, que tiene apenas dos años, ¿no? Todavía no son dos años, ¿no? No llega a dos años, ¿verdad? Pero en esta gestión de gobierno, el actual coordinador de políticas sociales tiene un contrato que a todas luces contraría y viola todo el debido proceso de la Ley General de Compras y Contrataciones, supervisado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, tumbado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, que no sabemos si llegaron a entregar los 100 millones o los 47 se quedaron en el aire, pero sí sabemos que se entregaron unos 53, por lo menos, dicho por la propia Dirección General de Compras y Contrataciones. Pero yo no vi en ningún momento que Carlos Pimentel hiciera denuncia de que va a llevar eso ante el Ministerio Público para que lo investiguen. No sé si me captan la idea. O sea, usted ahora dice que está haciendo un trabajo que se supone que su prioridad es para el porvenir. O sea, con esto no estoy defendiendo que no se persiga lo mal hecho en ningún sitio. No, no, no. Yo estoy viendo la coherencia de trabajo, la prioridad de trabajo de un funcionario público y la responsabilidad de un funcionario del gobierno. O sea, usted durante su gestión recibe un proceso de multitudición del Estado que viola todos los procesos de compra y contrataciones, que estamos hablando de un monto importante, 100 millones de pesos, que usted tumba el contrato, que al día de hoy no sabemos qué otros actos violatorios a la ley de compras y contracciones se hicieron para justificar esos 53 millones de pesos que sí se ejecutaron, que todos aquí vieron, y aquí tuvimos una entrevista, por ejemplo, con el maestro Ramón Orlando, inclusive, de que se hizo una persecución mediática responsabilizando a los artistas que tenían que devolver ese dinero. Cuando ellos no fueron a esa institución a retirar un dinero ni a hacerse con un dinero. No, no, no. A ellos los llamaron y los contrataron. Y luego que los contrataron, cambiaron la modalidad y les regalaron un dinero. Y ellos los recibieron. Entonces, el director de compras y contrataciones, ese proceso no lo está llevando ante el Ministerio Público para que se investigue. Ese proceso que él tiene evidencias de que violó todos los procesos de compras y contrataciones, tantos que desde la Dirección General de Compras y Contrataciones eliminaron ese proceso, ese contrato, lo tumbaron. Y yo no veo que ellos están diciendo, vamos a llevarlo al Ministerio Público para que persiga eso, para que lo investigue. No, ellos están rebuscando en una gestión pasada, a propósito y a raíz de que se destaparan escándalos, ¿dónde? En esa misma institución que están supuestamente investigando, pero de la gestión pasada. En esta gestión del INAVI, de este gobierno, se destaparon irregularidades. Y yo tampoco veo a Carlos Pimentel haciendo un llamado y un sometimiento de que van a poner en manos de la justicia, de la Procuraduría, que se investigue ese proceso del INAVI de ahora, de los escándalos de ahora que se están denunciando. No, no, no. Están persiguiendo la gestión pasada. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se busque, que se persiga cualquier malversación, cualquier violación al debido proceso de la ley de compras y contrataciones. Pero tenemos que empezar a limpiar desde la casa. Y la prioridad de una Dirección General de Compras y Contrataciones es el porvenir. Usted no puede mañana, como funcionario público, inclusive me voy más allá, como gobierno, justificar que se le pasaron por la mesa X cantidad de procesos turbios durante su gestión porque usted estaba enfocado en indagar, buscar, rebuscar cualquier dolencia que tuviera la gestión pasada. Eso no es función suya. Deje al Ministerio Público que trabaje como está trabajando, que tiene varios procesos abiertos de la gestión pasada, y usted enfóquese en trabajar y en que los procesos que están ahora, violatorios de la ley, que nos están robando los dineros del Estado hoy y el día de hoy, a ustedes están pasando en carpeta por el escritorio y no los está viendo. Y usted se destapa con una información mediática irresponsable, porque usted no tiene ese rigor de persecución, sino que el Ministerio Público, de denunciar que hay algo que va a llevarlo al Ministerio Público para que investigue a la gestión pasada. Y la gestión de ahora. ¿Y la gestión de ahora de Peñaguaba? No. Entonces, yo quiero cerrar mi comentario sin antes mencionar que yo tengo una crítica que digo sin ánimo de ser tan pesimista. Siempre he señalado que la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, conmigo, con Mario Herrera, cada día que pasa, cada mes que pasa, va perdiendo algunos puntos. Porque ella se ha lavado la mano con los procesos que están llevando el Ministerio Público en el tema de la persecución de la corrupción. Aquí todo el mundo está moviendo que la persecución de la corrupción, que está siendo apoyada fervientemente por la población y aplaudida. Yo aplaudo la persecución a la corrupción en cualquier litoral que esté. Sin embargo, en el arcoíris de corrupción que hay en el país, de todos los colores, morada, blanca, azul, roja, verde, colores nuevos, este Ministerio se ha enfocado solamente en desmantelar una red de corrupción con un solo color y es con el color morado. Usted puede decir al final que lo bueno que va a quedar de esta gestión del Ministerio Público es que por lo menos una estructura de corrupción sea desmantelada, pero en lo que se desmantela es a las demás se fortalecen. Entonces, yo no apelo a un Ministerio de Justicia independiente porque yo soy lo que aboga que el Ministerio Público debe responder al gobierno. Sin embargo, yo abogo por un Ministerio Público que lejos de ser independiente, ¿verdad?, sea coherente y que persiga de manera frontal cualquier acto de corrupción, cualquier falencia, mala práctica o violación a las leyes de compra y contracciones que tenga el Estado que tenga el Estado en cualquier momento, pasado, presente y posible proceso que esté en el futuro. A raíz de esto, me despido llamándolos a ustedes a la conciencia, ¿no?, de que analicen bien lo que está pasando en la palestra pública en la actualidad. nosotros nos vamos a seguir dejando entretener con titulares de noticias de que se va a someter, de que se va a hacer en lugar de que nos ofrezcan soluciones a las situaciones de corrupción, de malversación y de daño que se nos está ocasiando ahora a través de procesos turbios en el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!